Estábamos hablando de una boxeadora, ¿no? A la que uno podría presentar como mamá mi novia. Claro, es un personaje muy, pero muy especial. Muy jovencita, ya mamá, descendiente de familia de artistas y escultores. Se convirtió en algo así como la poetisa rebelde cuando esta estudiante, ya casi alcanzando la licenciatura en filosofía, se metió en el boxeo profesional, no amateur o profesional, con un récord muy bueno de 6-1-1, ya peleado en las grandes carteleras. Y hoy la vamos a ver a este personaje en vivo y en directo que está en Mendoza. Carla Weiss, repito, hoy será nuestra entrevistada. ¿Edad de Carla Weiss? ¿Usted lo sabe? La señora está alcanzando casi la edad perfecta, 30. ¿La edad perfecta para una boxeadora o para la vida, dice usted? Para una boxeadora. La boxeadora generalmente encuentra el estallido en una edad mucho más avanzada al hombre. ¿Categoría? Super mosca, está en 52-100. La mujer también tiene otra facilidad. Adapta su peso de una forma mucho más elástica al hombre. Una boxeadora de 52-100 puede meterse en 50-800 en mosca, pero eso lo dice la dueña de cada cuerpo. Bueno, y justamente vamos a hablar con ella. Que parece que tiene un buen cuerpo además. A ver, eso lo dijo el cuco. Hugo, parece, parece. ¿Estás con Carla, Hugo? Estoy con Carla, ahora sí, que parece una modelo y que está escuchando atentamente. Es que a ella a muchos no le gusta, como que le da vergüenza, ¿no? No, no, un poco tímida soy, pero muchas gracias por los cumplidos. Bueno, ahí está, te está escuchando Obaldo. Te saluda Obaldo Príncipe y nuestros compañeros en el estudio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Obaldo. Buenas tardes, le damos la bienvenida. Claro que sí, buenas tardes. Hoy desde el rincón masculino del equipo. Nosotros, Carla, siempre nos jactamos. Decimos que tenemos la mejor potencia femenina del canal. Pero hoy los hombres vamos a indagarle en todo esto. Acá está la otra cara. La otra cara del programa. Este es el cuadro fuerte. ¿Cómo es toda esta mezcla tan difícil de comprender o a veces de aceptar de alguien que viene de una rama familiar artística, alguien que se dedica a los poemas, al estudio de dos características tan opuestas a lo que es la dureza del ring, como la filosofía, la literatura, y decir, aquí estoy yo con ocho peleas como boxeadora profesional? Bueno, una vez me preguntaron cómo me definía y en un primer momento dije que como un collage, que si lo ves de cerca crees que hay un desorden, un caos incomprensible, pero a la distancia podés apreciar esa armonía. Creo que fueron llegando en mi vida en diferentes momentos, tanto la filosofía, hoy el boxeo, y fui descubriendo distintas pasiones que no quise renunciar a ninguna, sino hacerlas cohabitar todas juntas y siempre con un bisturí en la mano tratando de separar cada esfera donde soy una Carla completamente diferente. Carla, quería aprovechar tu casi licenciatura en filosofía para preguntarte, bueno, ¿cómo definirías vos desde esa mirada al boxeo? Un deporte se quiere polémico, hay quienes incluso hablan de que no sería un deporte, me interesa mucho tu mirada desde la filosofía. Bueno, en primera instancia yo voy a hacer mi tesis de la licenciatura sobre el boxeo. Sí, algo sabía. Sobre las relaciones de poder que se manejan dentro de este deporte, tanto desde el mismo centro del cuadrilátero, entre dos pugiles que buscan el centro del ring y someter uno al otro, hasta las relaciones que hay entre pugil, entrenador, manager, el público, y bueno, todas esas relaciones de poder que están dentro de este deporte. Y también la parte estética, porque para mí, y va a ser mi tesis, este deporte tiene una estética que a medida que uno la va conociendo y el que tiene la ciencia de este deporte, que lo puede apreciar, entiende la perfección del golpe, hasta tiene un sonido, una trayectoria que lo hace justamente bello. Ahora vos, al momento de subir al ring y si se quiere preparar una pelea, ¿tenés todo este babaje en la cabeza? ¿Lo vas pensando también en términos filosóficos? Creo que uno no puede escindirse a sí mismo. Yo no dejo de ser la persona que estudia filosofía o la boxeadora, pero sí aprendí a separar los ámbitos. Cuando me toca enfrentar un combate, lo hago desde el punto de vista técnico, estratégico, pero nunca olvidándome lo que tengo que dar sobre ese cuadrilátero. Y lo mismo me pasa dentro del ámbito académico. Separo muy bien las esferas. Sí, obviamente, tiene una gran connotación el hecho de que yo haya estudiado y me mantenga en esta actividad constantemente. A propósito de... Pero trato de mantenerme en los límites. Estás de grande a boxear. ¿Cómo llegaste al boxeo? En realidad, vamos a ponerle la cuota de humor. Me acababa de separar del padre de mi hijo y había que llenar espacio. Así que empecé distintas actividades, aeróbic, gimnasio y me metí en aerobox. Porque en realidad nunca había practicado yo un deporte. Siempre había estado relacionada más con las artes y con las danzas. Y cuando empecé a ser aerobox, sentí la necesidad de llevarlo más lejos. No sé por qué razón, diría mística, por decirlo de alguna manera, que al verme en el espejo dije, quiero boxear. Y me presenté en aquel tiempo en la Federación Mendocina de Box y quise boxear. Y lo primero que tuve fue un no. Porque me dijeron que muchas mujeres no entrenaban, acá éramos muy pocas. Y no daba con el estereotipo de boxeadora, de lo que se sobreentiende que tiene que unir al gimnasio. Entonces, lo primero fue un reto y dije, no, yo quiero boxear y probame. Y bueno, gané mi derecho de piso en el gimnasio y a los cuatro meses de mi pelea amateur, mi debut, gané. Y bueno, ahí mi primer entrenador me dijo, bueno, ahora sos boxeadora, ahora me dé cara a vos. Nosotros tenemos ahí imágenes. Así comenzó todo. Vemos imágenes con la malla azul de Carla Weiss peleando y batiendo a Norma Díaz. Carla tiene seis ganadas, una empatada, una perdida. Y en este tiempo del boxeo femenino, que casi con su récord se podría pelear por un título del mundo, ¿se siente usted lejana a la posibilidad de retar por un campeonato, por ejemplo, a Sabrina Pérez o a Carolina Duer, que casi en su peso son campeonas del mundo? ¿Ve aquello de pelear por el título del mundo o dice, todavía no estoy? Una buena pregunta y realmente es algo que me he estado planteando. Ya he tenido varias propuestas para pelear títulos. Obviamente uno en una primera instancia, ante la ansiedad de llegar a cumplir el sueño por el cual uno hace todo lo que hace, quiere dar un sí rotundo. Pero considero que todavía me falta ganar un poco más de experiencia porque no llevo todavía ni cinco años boxeando y quisiera, antes de saltar de los cuatro rounds a los diez, hacer unas tres, cuatro peleitas, dos a seis, una a ocho y por supuesto que quiero pelear a cualquiera. Carla, ¿y la que ha ganado nomás? ¿Se ha ganado? No, 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 pero creo que... ¿Tiene con qué? A ver, no sé... O sea, creo que uno tiene que tener constantemente una imagen crítica de uno. Si tenés miedo no podés estar haciendo esto, pero también tenés que saber dónde estás parada. Yo sé que tengo condiciones que todavía tengo que pulir, y eso lo hace solo la experiencia. Y estoy trabajando y estoy esperando que madure. Como todo en la vida tiene que madurar, hay un proceso en el deporte también, y yo estoy esperando que mi deporte madure. Entonces, me costó tomar esta decisión de decir, bueno, voy a seguir trabajando en el gimnasio, tratar de ganar más experiencia, por eso he hecho pelea en distintos pesos, hasta llegué a pelear en 54, que es una barbaridad porque yo peleé en 50 kilos, pero dije, bueno, quiero tomarme este tiempo para aprender y para ganar experiencia. Y cuando llegue el momento de tomar mi oportunidad, quiero tomarla con todas las condiciones ya favorables, servidas. Nos queda hablar de la Carla Weiss, fenóloga, pero eso será en la próxima visita de Hugo de Cuco a la Tierra del Sol y del Buen Vino. Así que agradecemos muchísimo este contacto. Gracias por contarnos y por tus palabras, porque es hermoso escuchar con esa seriedad y con esa conciencia cómo vas mirando justamente esta profesión, tus profesiones y tu vocación, la de la filosofía y demás. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y, bueno, bendiciones. Gracias, Carla. Amigos, volvemos en un ratito. Aquí estamos, estamos en esta bodega, estamos pasando realmente muy bien el día, está maravilloso. Estamos en la provincia de Mendoza, en el departamento de Godoy Cruz. Regresamos cuando lo dispongan. Aquí estamos.